Con su venia, señora Presidenta. Adelante, Diputado. Compañeras y compañeros diputados, me encuentro en esta tribuna para presentar iniciativa que reforme y adiciona la Ley General para el Control del Tabaco. El tabaquismo es uno de los factores de riesgo más alarmantes en la actualidad para la salud pública a nivel mundial. Las cifras mundiales de muertes atribuibles al tabaquismo se estiman que son alrededor de seis millones de personas anualmente. En la actualidad, alrededor de mil millones de personas consumen tabaco en todo el mundo, por lo cual se prevé que el número de muertes excederá los ocho millones de personas para el 2030. México no escapa a los daños y problemas atribuibles al tabaquismo. Los datos que reflejan los estudios estiman que el tabaquismo produce más de 60 mil muertes por año, 165 muertes por día. En las encuestas más recientes, se establece que durante la última década, la edad promedio de inicio en el consumo del tabaco es entre los 11 y 12 años. En México, el 20% de las personas mayores de edad fuman y el consumo promedio diario es de 7.4 cigarrillos por día. Sin lugar a dudas, el actual gobierno federal está haciendo frente a diversos problemas de salud pública que se han ido acrecentando a ritmo acelerado. En un acto de absoluta responsabilidad por parte del gobierno que encabeza la cuarta transformación, se están adoptando las medidas necesarias para romper las inercias, consumos inducidos y costumbres adoptadas que están enfermando a la población del país. En congruencia con esta dinámica, el pasado 19 de febrero, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial, mediante el cual quedará prohibida la importación de los dispositivos conocidos como cigarros electrónicos. Ante esta realidad, es que pongo a su consideración que se restrinja todo tipo de publicidad, promoción y patrocinio de los productores de tabaco, incluyendo la que se pueda realizar a través de internet, redes sociales, incluyendo las figuras públicas, populares o conocidas por dichos medios. Considero necesario que se prohíba el uso de aditivos en la producción de cualquier producto de tabaco, así como la importación o comercialización de productos de tabaco que contengan cualquier clase de aditivos. En caso de que se quisieran vender con cualquier otro tipo de aditivo, se seguirán las reglas especiales de producción, fabricación e importación para estos productos, según la reglamentación en la ley. Sugiero que se limite colocar los cigarrillos en sitios que les permitan al consumidor tomarlos y verlos directa e indirectamente. Planteo que el color de los envases en los productos de tabaco será único, uniforme y corresponderá a lo reglamentado en las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud. Este color cubrirá el 100% de la cara frontal, posterior y ambas caras laterales en todos los empaques de productos de tabaco. Además, el 80% de la cara frontal de la cajetilla, se le deberán incorporar pictogramas o imágenes preventivos. El 100% de la cara posterior y el 100% de las caras laterales serán destinados a un mensaje sanitario, que del mismo modo será rotativo, deberá incorporar un número telefónico sobre la prevención, cesación y tratamiento de las enfermedades o derivados del consumo de productos del tabaco. La marca será incorporada al paquete de cigarrillos, centradas en el 20% restante de la cara frontal, en su límite inferior y en la tapa superior e inferior de los empaques. Planteo que únicamente se podrá fumar en los espacios al aire libre, lo anterior siempre y cuando no sea paso obligado de las personas. Los propietarios y administradores de los establecimientos, así como los consumidores, estarán obligados a respetar los espacios 100% libres de humo de tabaco. Es impostergable que el Poder Legislativo establezca en la ley todas las medidas necesarias para reducir el consumo de tabaco en México. Este es el planteamiento que hago ante esta Honorable Asamblea. Es cuanto. Gracias, diputado. Gracias.